Lo ha apuntado perfectamente tanto Raúl, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, como la alcaldesa desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La transición ecológica y en este caso concreto que nos ocupa, vinculado a lo que son los conceptos de sostenibilidad, y al final la sostenibilidad no viene a ser otra cosa que volver a reconciliarnos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. El ser humano tradicionalmente siempre ha entablado un diálogo de respeto con nuestro entorno natural de equilibrio. Éramos conscientes justo hasta que empezó la revolución industrial, éramos conscientes de nuestras limitaciones, éramos conscientes de que la naturaleza era alguien con quien teníamos que convivir y con el que teníamos que ser respetuosos. Llega un momento, revolución industrial, donde el ser humano se cree que puede imponer sus leyes sobre las leyes naturales. Y el planeta Tierra, a lo largo de estos tres siglos, ha demostrado al ser humano que no es así, que las leyes naturales son las que son, y nosotros no podemos imponer nuestros criterios sobre criterios que han estado en nuestro planeta Tierra durante prácticamente más de 4.000 millones de años. Y por eso, en las últimas décadas, se empiezan a desarrollar esos movimientos en torno a la sostenibilidad, en torno a que no podemos seguir imponiendo nuestros principios, el principio de intentar garantizar un desarrollo económico en contra de lo que es nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, es decir, ese planeta en el que convivimos junto con millones de especies naturales, donde nosotros somos supuestamente la especie más inteligente y por lo tanto se nos exige una mayor responsabilidad en nuestra acción. Los últimos informes del panel intergobernamental, ya lo dijo Raúl, son demoledores. Señala que no solo no estamos aprendiendo la lección, sino que esos compromisos que se adquieren en foros de alto nivel, desde el punto de vista de la representación institucional, después no se terminan de materializar como se tienen que materializar. Y es una batalla que se aborda desde lo local. Cada territorio, cada comunidad, cada pueblo tiene que hacer y emprender su propia lucha contra esto que llamamos cambio climático. Sus propias medidas englobadas dentro de un concepto amplio y generoso con la naturaleza de sostenibilidad. Y nos encontramos en un municipio, el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que es un municipio importante para la economía de Gran Canaria y por tanto importante para la economía de Canaria, porque está vinculado a la principal actividad económica que tiene Canaria, que es el turismo. Turismo que seguirá siendo nuestra principal actividad y nuestro principal valor. Hasta el momento, y sobre todo cuando hemos tenido crisis de seguridad pública en lo que eran nuestros destinos, que actuaban de competencia, me refiero básicamente al Magreb, al norte de África, bueno, pues Canaria garantizaba y ofrecía algo que otros destinos no podían ofrecer. Destinos en igualdad de condiciones climáticas, en igualdad, por lo tanto, de dotar o de dar aquello que los turistas vienen buscando, sobre todo turistas europeos, del norte de Europa, en eso que llamamos temporadas altas, que es otoño-invierno. Canarias ha aportado un plus, que era esa seguridad, y la aporta ese plus. Además aportamos un plus, que es el punto de vista de nuestro sistema público de salud. Cualquier turista que viene, saben que vienen a Canarias, forman parte de un país donde tienen garantizada la prestación sanitaria. Y ahora están buscando los destinos turísticos un plus más, un añadido más. Quieren destinos sostenibles. Como decía antes Raúl, en este caso ponía el foco en chicos alemanes, pero yo quiero poner un ejemplo. Para el Festival de Música de Canarias, vino una orquesta de Alemania, no recuerdo exactamente de qué ciudad, una orquesta sinfónica. Y tal es la sensibilización en la mentalidad que existe, y el compromiso ambiental en ese foco de destino, que para venir al Festival pusieron una condición. Ellos querían desarrollar o participar en algún tipo de medida que compensara la huella de carbono de su traslado de Alemania aquí y regreso de aquí a Alemania. Bueno, y se buscó. Se buscó una medida para que pudiesen compensar. Es decir, el turista quiere venir a Canarias y está dispuesto a compensar lo que supone su viaje a Canarias. Y esto lo traslado con ese debate que existe en torno a la tasa turística. Muchas veces me da la sensación de que le estamos dando una importancia que el que viene no la tiene. Es decir, un turista viene a Canarias y es capaz de pagar lo que está pagando porque tiene una temperatura, tiene un sol, tiene una playa, tiene unos espacios naturales que no tienen su punto de destino. Y paga por ese servicio. Y están dispuestos, estoy convencido, a poder pagar para poder compensar esa huella ecológica que genera su desplazamiento a Canarias. Pero también quieren encontrar un territorio que realmente esté comprometido con la sostenibilidad. No que exclusivamente sea un eslogan tipo greenwashing, sino que detrás de esas palabras, de ese discurso, de esa cartelería, de esa publicidad, el turista es capaz de analizar si hay sustancia o sencillamente un escaparate. Y yo creo que actos como este y compromisos de municipios turísticos, como es el caso de San Bartolomé de Tirajana, estamos en un enclave como es Maspaloma, pues ponen de manifiesto, sobre todo también, este enclave en el que nos encontramos, este parque que desconocía, pero que es un parque realmente importante en un entorno turístico, porque al final significa aportar suelo de un alto valor para precisamente una ecología en torno a las charcas. Eso no es sencillo de asimilar por parte de muchos municipios, pero nos encontramos con un municipio donde están convencidos que es necesario ese cambio de giro. Un cambio de giro en una jornada donde van a explicar, o sea, va a ver, por ejemplo, en el día de hoy, lo que supone la descarbonización del ciclo integral del agua. Ahí, con cada uno de los fondos europeos, hay una partida importante a disposición de los consejos insulares y entidades para descarbonizar el ciclo integral del agua. Van a hablar también de descarbonizar lo que es el municipio en sí. Hay también una partida importante, cuyo plazo finaliza el 11 de abril, donde el municipio de San Bartolomé de Tirajana ya tiene asignada una cantidad para colocar placas solares en sus edificios públicos, pero también para la constitución de comunidades energéticas desde los públicos. En definitiva, hay un impulso donde San Bartolomé de Tirajana demuestra que se cree, que está convencida de la necesidad de dar un vuelco a lo que es el rumbo y volver a reconciliarnos con nuestro territorio. Y que eso lo haga un municipio netamente turístico, un municipio importante para el PIB de Canarias, pues evidentemente tiene mucho peso. Pero es que además nos encontramos con la suerte de estar ubicado en una isla, que es la isla Gran Canaria, que ha sido punta de lanza, ha sido vanguardista en materia de acción climática, de sostenibilidad, de transición energética, de cualquier tipo de faceta que esté vinculada al cambio de rumbo necesario y urgente. Ha sido pionero en la constitución de comunidades energéticas, ha sido pionero en la implantación de parques renovables desde lo público, ha impulsado una infraestructura importante para Canarias, sobre todo para Gran Canaria, como es el Salto de Chira, que va a permitir que la isla Gran Canaria, con esfuerzo, pero está la puerta abierta, entre el 2030 y el 2035 pueda tener casi garantizada su descarbonización. Se ha comprometido para que la ordenación del espacio marino y esa eólica offshore en Gran Canaria sea pionera, con lo que eso va a suponer. En definitiva, no hay más que páginas vinculadas a muestras, ejemplos, acciones entroncadas con la sostenibilidad, donde quien encabeza todas y cada una de esas páginas, los primeros renglones de la primera iniciativa, tienen el nombre de la isla Gran Canaria. Por lo tanto, nos encontramos en una isla que estoy convencido que va a ser la primera en alcanzar esos objetivos de descarbonización y alcanzando lo Gran Canaria significa que, como mínimo, la mitad de Canaria ya lo habrá alcanzado. Por lo tanto, es sumamente importante que sigamos con esta tendencia y con esta tónica. Como ustedes saben, la Ley Canaria de Cambio Climático se marca el objetivo de descarbonizar nuestro archipiélago en el año 2040. No son pocas las voces que critican esa fecha, que critican que hayamos adelantado 10 años el objetivo europeo que está fijado en el año 2050, pero Canaria tiene unas debilidades que no tiene el continente europeo, somos un territorio insular y podemos ser los primeros en desaparecer el concepto actual que tenemos de territorio si no ganamos esta lucha contra el cambio climático. Pero es que, sorpresivamente, no sorpresivo para el Gobierno de Canaria porque éramos conscientes de cuáles son las tendencias desde el punto de vista científico y publicaciones en torno a los efectos del cambio climático, pero, retomo, sorpresivamente, no para el Gobierno de Canaria, hace dos días el IPCC publicó el informe resumen del sexto informe plurianual sobre el cambio climático. Y el Secretario General de las Naciones Unidas, Guterres, hizo una afirmación y dice y mandató a todos los países a acelerar su proceso de descarbonización para el año 2040. Nosotros veníamos señalando, y así lo fijamos, cuando pusimos ese objetivo en la Ley Canaria de Cambio Climático, que ese objetivo del 2050 estaba siendo revisado por la comunidad científica. Y lo único que hicimos fue hacer caso a la comunidad científica. No fuimos más allá, ni ser más valientes, ni más chulos que otra persona, ¿no? Sino hicimos caso a lo que nos anunció la comunidad científica. Y por eso pusimos el objetivo en el 2040, que ayer salió publicado en los medios de comunicación, que el Secretario General de las Naciones Unidas ya mandata a todos los países a acelerar su proceso de descarbonización para el año 2040. Algo que para nosotros no nos coge de sorpresa, que sabíamos que iba a suceder, y por eso nosotros nos fijamos en ese objetivo. Que no es fácil de alcanzar, es difícil. Y significa que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares y ejemplarizantes. Y en el caso de las dos administraciones que me acompañan en la mesa, el Cabildo Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, son administraciones que son ejemplares y ejemplarizantes para el conjunto de administraciones públicas que componen Canarias. Por lo tanto, quiero terminar agradeciendo al Cabildo Gran Canaria lo fácil que nos ha puesto estos cuatro años para poder ir de la mano en la transición ecológica. Siempre decía que antes del 2019 el Cabildo Gran Canaria era una voz en el desierto y hemos intentado que en estos cuatro años esa voz ya no sea en el desierto, sino sea una voz más en un bosque, no en un desierto. Y al Ayuntamiento de San Bartolomé, a su alcaldesa, pues evidentemente felicitarla por esta jornada, que son jornadas importantes en el momento que nos encontramos, pero sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias. Gracias.